Encontré al patito Juan Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer, porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará Este canto es hecho en San Pedro Cusán, 1990 lo escribí, San Pedro Cusán Encontré al patito Juan, en la esquina de un saguán Encontré al patito Juan, en la esquina de un saguán Y me dijo, y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras Doña Grilla se pone a cortar Cuando el viullito viene de la escuela Le dice, mamá, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando mis tareas puedan terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el hijito viene de la escuela Le dice mamá en qué te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Sonrío la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Sonrío la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el hijito viene de la escuela Le dice mamá en qué te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Sonrío la leña va a cortar Mientras doña niña se pone a torpear El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Sonrío la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Sonrío la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Sonrío la leña va a cortar Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niño, ¿qué cosa? Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo halló jugando allá por el PT Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice mamá Que los conejos son tuyos Fieras como se divierte Fieras como se divierte jugando conmigo Allá por el jardín ¿Cuántos dicen amén Dice mi tío Camilo? Dice mi tío Camilo? Que los conejos son tuyos Que los conejos son tuyos Fieras como se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dice mi tío Camilo 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 Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Canten todos, canten todos, canten todos Somos Vamos todos cantando Dice Vamos a cantar Porque En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas Platicamos con Él Al llegar la noche Y antes se come Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos Felices Porque En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? ¿Quieres ir ese aplauso? ¿Quieres ir ese aplauso? Vamos, 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 vamos Todas las mañanas Platicamos con Él Al llegar la noche Y antes de comer Va conmigo siempre a la noche Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo Él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos Felices Porque En mi casa vive Jesús 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 Mariposita de mil colores ¿Cuántos van a usar sus manos? Pero usen sus manos Vamos, 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 vamos Usando las manos Mariposita de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha con las manos Con las manos de Dios Fui hecha con las manos Con las manos de Dios Hoy baila y buena Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti y a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Mariposita de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy baila y buena Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti y a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Mariposita de mil colores Mariposita de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Mariposita de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Dime quién tú salizas Con arte dibujó Hoy baila y buena Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti y a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz 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 Agradecido con Dios como alabándole, como cantándole, como glorificándole El pajarito canta Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya salió el sol Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más Mala Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya salió el sol Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya salió el sol Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más Más la Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Tú sí reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Tic tuc tuc tic hacen las gotas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios Tic tuc tuc tic, tic tuc tuc tic hacen las gotas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios Yo sé que soy pequeñito apenas sé leer pero que Dios es muy bueno si puedo comprender Hace caer su lluvia, hace salir su sol sobre buenos y malos, que bueno es el Señor Tic tuc tuc tic, tic tuc tuc tic hacen las gotas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios Tic tuc tuc tic, tic tuc tic hacen las gotas de lluvia sobre los campos verdes por el poder de Dios Yo sé que soy pequeñito apenas sé leer pero que Dios es muy bueno si puedo comprender Tic tuc tic tuc tic 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 t Sobre los campos verdes Por el poder de Dios Tic tuc tuc tic Tic tuc tuc tic Hacen las gotas de lluvia Sobre los campos verdes Por el poder de Dios Tic tuc tuc tic Tic tuc tuc tic Hacen las gotas de lluvia Sobre los campos verdes Por el poder de Dios Tic tuc tuc tic Tic tuc tuc tic Hacen las gotas de lluvia Sobre los campos verdes Por el poder de Dios ¡Osito mío! Escuchen bien los niños ¡Vamos! 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 ¡Osito mío! ¡Osito mío! ¡Osito mío! ¡Osito mío! Cuando tú quieras Cuando tú quieras jugar Cumple primero con las cosas de la escuela Fueron consejos que le daba su mamá Pero pasaban los inviernos sin parar Y entre la nieve le gustaba ir a jugar Con sus amigos en el parque se encontraba Y se enojaba Doña Osa su mamá No le gustaba ir a la escuela Se quedó ciego por mirar televisión Con sus tareas nunca cumplía Fueron tres años y del kinder no pasó Pam, pam, pam Osito mío, osito mío Cuando tú quieras, cuando tú quieras jugar Cumple primero con las cosas de la escuela Fueron consejos que le daba su mamá Cuando creció con buen trabajo se soñó Le preguntaban que usted sabe hacer señor Bajo la cara porque ni leer sabía Y si le dieron pero como el barredor Hoy que está viejo Sigue barriendo porque no quiso estudiar Si tú no quieres ser como el oso A la escuela nunca debes de faltar Pam, 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 pam Dígalo Todos silbando Ahora sí Las vocales y el abecedario Para todos nuestros niños y niñas La vocales y el abecedario Para aprender a leer Las vocales y el abecedario Para aprender a escribir Las vocales y el abecedario Para aprender a leer Las vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, E, I, O, U Aprendo con la ayuda de Jesús A, E, I, O, U Estudio la lección con mi Jesús Las vocales y el abecedario Para aprender a leer Las vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, B, C, D, E T, F, G, H, I, J, K L, M, N, N, O P, Q, R, C, T, V W, X, Y, Z Dicen a mí Todos los niños y niñas Usando las manos Vamos a usar las manos Todos La vocales y el abecedario Para aprender a leer La vocales y el abecedario Para aprender a escribir La vocales y el abecedario Para aprender a leer La vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, E, I, O, U Aprendo la lección con mi Jesús A, E, I, O, U Estudio con la ayuda de Jesús La vocales y el abecedario Para aprender a escribir Para aprender a escribir La vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K L, M, N, 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 O La, 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 La costaba a mi esposa cuando mis hijas eran muy niñas, muy chiquitas eran que comieran verduras, no les gustaban para nada les hablábamos de verduras ponían la cara así como que les estábamos ofreciendo caminar sobre clavos ¿me están oyendo? niños levanten su mano, ¿cuánto les gustan las verduras? bueno, hay muchos la mayoría de niños no les gustan las verduras les gustan las cosas dulces pero hay que tirar las cosas dulces desde ya y aprender que nuestros niños coman verduras para mis niñas escribí esto y para sus hijos la ronda de las verduras dice así esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor van desfilando una por una todas diciendo yo soy mejor viene el buisquín con su pelo parado y con repollo bien acolochado las remolachias y las zanahorias dicen que son lo mejor para el caldo más los tomates y las cebollas dice que con ellas ya no hay más que hablar aunque amarguido responde el nabo no hay como yo para alimentar esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor van desfilando una por una todas diciendo yo soy mejor doña lechuga muy aponderada dijo sin mí no existe una ensalada los rábanos pepinos y aguacates solo me sirven como escaparate que las acercas y los huicolles nadie los come sin un remojón no sea orgullosa doña lechuga sin mí no hay gracia le dijo el limón esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor van desfilando una por una todas diciendo yo soy mejor pam 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 esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor van desfilando una por una todas diciendo yo soy mejor vamos 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 continuamos con esta hormiga exagerada lo escribí en 1990 esta es la historia de la hormiga mentinosa mira usted que mentira y sabe que yo lo vi yo lo vi a mi se piensa que era hormiga mentira ja 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 Esta es la historia de la hormiga mentirosa Que un día sus amigas reunió Para contarles sus hazañas Pero solo mentiras les habló Yo caminaba por el bosque les decía De pronto un oso al paso me encontré Muy orgulloso quiso pelear conmigo Pero de un puntapiés lo derribé Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Cuando rodaba por el bosque el pobre oso El león dijo esto no puede ser Ahí le quebré su gran quijada Y el león nunca más volvió a comer Después mandaron a traer un elefante Y en un árbol de la trompa lo colgué Con tanques de guerra me atacaron Y al mar con una mano los eché Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Con su sombrero peco Su gran bigotón y su par de pistolas Y su pantalón apretado A mí se me hacen el sabor A mí que era bañera Y claro que era hermana de peco el vino Y por ahí llegó a saca pan Una ballena para acabar conmigo En un corto descuido me tragó Pero mientras yo respiraba Se infló y hasta la luna me llevó Allá en la luna yo los dejo mis amigos Yo me regreso en busca de un arroz No, nunca hay que contar mentiras Al mentiroso lo castiga a Dios ¡Dos! Soy, soy, soy una simple hormiguita Ni a una pobre pulga puedo perseguir Soy, soy, soy una simple hormiguita Con el soplo de un ratón puedo morir ¡Pam, pam, pam, pam! Con café Un saludo para todos mis amigos los niños ¡Ja, ja, ja, ja! Les voy a contar la historia De aquel cochimito que salió a pasear Sin el permiso De su papá, de su papá Cochimito diga cuy, cuy, cuy Cochimito diga cuy, cuy, cuy Porque si no dice cuy, cuy, cuy Yo no sé si usted se encuentra ahí Un cochino un día fue a pasear Hasta la vía del Cienegal Para ver a las garzas bailar Y escuchar a las ranas cantar Cuac, 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 cuac Una dama no quiso cantar Una dama no quiso cantar Porque dice que anoche se resfrió La otra porque se congestionó La otra porque se congestionó Por un mosquito que se tragó Cochimito diga cuy, 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 cuy Cochimito diga cuy, cuy, cuy Porque si no dice cuy, cuy, cuy Yo no sé si usted se encuentra ahí Una gaza no quiso bailar Porque su esposo la regañó La otra porque no quería rayar Su par de zapatos de charol ¡Mire qué fino! Si no hay quien cante pues canto yo Si no hay quien baile pues bailo yo Dijo el cochinito y se metió Y entre el uno desapareció Cochinito diga cuy, cuy, cuy Su mamá gritaba cuy, cuy, cuy Si usted no me dice cuy, cuy, cuy De tristeza me voy a morir Y fíjese que cuando el cochinito se hundió Se hundió también el mosquito Usando la mano todo Bajo el oro el cuerpo caminó Con angustia y desesperación Pero el susto fue cuando salió Cerca de las playas del Japón Con el tiempo pudo regresar A vivir junto con su mamá Prometió nunca ir a pasear Sin el permiso de su papá Cochinito diga cuy, cuy, cuy Cochinito diga cuy, cuy, cuy Porque si no dice cuy, cuy, cuy Yo no sé si usted se encuentra ahí Cochinito diga cuy, cuy, cuy Cochinito diga cuy, cuy, cuy Porque si no dice cuy, cuy, cuy Yo no sé si usted se encuentra ahí Porque tú eres mi roca y mi castillo Por tu nombre me guiarás y me encaminarás Pues tú eres mi refugio Todos los niños usando la mano, usando la mano, usando la mano, usando la mano, usando la mano Les queremos informar Que este es un video de muchos años que lo hemos soñado Hoy es una realidad Hermano Jeremías, muchas gracias Amén o no amén Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo El mar le pertenece El mar le pertenece La luna y las estrellas Los ríos cuando pasan por el bosque le agradecen Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Porque tú eres mi roca y mi castillo Levante su mano Levante su mano cuantos niños creen que su vida es de Cristo Vamos a ver esos niños Vamos a ver esas manos Porque tú eres mi roca y mi castillo Mi castillo Mi refugio Tú me guías Tú me guías Tú me guardas Diga conmigo En tu mano En tu mano me tendrás Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo Ayer me preguntaba una linda ranita ¿Por qué hay mucha gente que a Cristo no le alaba? Toda mi vida es de Cristo Toda mi vida es de Cristo En una hojita verde jugaban dos gusanos Y no comprenden por qué se pelean los humanos Toda mi vida es de Cristo 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 Y en tu mano me trae Toda, 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 toda ¡Gracias! Toda mi vida es de Cristo 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 Toda mi vida es de Cristo